Buenos días. Pues nada, estamos aquí de mañanita, estamos en Madrid. Nada, un día de vacaciones y dije, bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacer un pequeño set. Pero lo hacemos diferente, lo hacemos con iPad. Vamos a grabar con iPad y antes de nada, antes de que ya me salgan los haters, sí, grabo sin cascos. Directamente vamos a ir con sonido directo. No tengo, me voy a decir Luis, pero es que hay un cablecito que tiene doble salida, uno para los cascos y otro para, sí, lo sé, pero no lo tengo. Así que vamos a hacerlo directamente, así, a pelo. Bien, vamos a ir sin cascos. ¿Qué tuve que hacer para el pinchador sin cascos? Nada, es un set ya preparado, ya practicado para que pueda salir bien. Y se van a escuchar un pequeño fallito o lo que sea, seguramente, porque no puedo sincronizarlo bien porque no tengo los cascos, obviamente. Pero bueno, o sea, lo hemos practicado, lo hemos ensayado un poquito y yo creo que va a estar guay. Así que nada, no me peguéis. Al que no le guste, pues que no lo mire y al que le guste, pues oye, me alegro, ¿sabes? Así que nada, vamos a ello. Muy bien, chicos, ya tenemos todo aquí preparado. Fijaros, hemos venido de un lado, del otro. Así que nada, empezamos. ¡Gracias! 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 She got the Coco Pucks And I wanna treat it out She wanna pack it a-hack Pack it a-hack Pack it a-hack Pack it a-hack She wanna pack it a-hack 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 She keep it spicy like Old Bay Got me so high I feel holy We on that green guacamole And I've been fucked up like the whole day Man, we can shut her down She ain't important, man, she came from out of town Show me how you do 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 Pass me the bowl Got the milk in the spoon She got the Coco Pucks She got the Coco Pucks She got the Coco Pucks I wanna eat it up She got the Coco Pucks 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.